sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de youtube sin límite de viajes estamos en replay del jockey plaza vamos a entrar todo el protocolo recuerden el alcohol la temperatura siempre guardando la distancia y vamos a ver algunas novedades por ejemplo acá y ofertas a 49 soles estos polos de cartoon network acá coraje el perro cobarde está a 59.95 también hay de star wars está a 59.95 polos de marvel recuerde que la segunda prenda a un sol con la etiqueta básica ahí está también figuras de goku de dragon ball ahí está de eddie claro si está bien pero si hacen que tiene 90 más de coraje personaje de cartoon ahí está dexter 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 y dexter ahí está ya ni bravo qué bonito más en azul hito de dexter cartón network a 49.9 también estas ofertas de anillos led de la marca hashtag vamos a ir subiendo a otro nivel para ir a la juguetería ya que nos piden mucho lo que es juguetes happy land con juguetes en diferentes 60 por ciento de descuento chicos miren hay estos sports sets para lo que es básquet para lo que es volei dos en uno o ping pong o tenis ahí están para los chicos 49.90 en varios diseños también hay 139 estos cajas de construcción de rescue está super track también estos muñecos de fortnite ahí está a 49.90 super bonitos me encantan miren este pikachu me imagino que habla y si no es coleccionable a 79.90 también estas figuritas de pokemon a 39.90 de tuckepi de clino glingón tengo a ver este este pokemon tampoco sé cómo se llama hasta a 39.90 sólo sé que es de pokemon chicos coméntenme hay este sí gengar este sí sé este sí sé es de los primeros pues ya este también está bonito me gusta pokemon 20% en descuento en toda la marca y este mario miren qué grande han sacado un super mario flexible que se mueve a 249 soles también hay personajes individuales pequeñitos para los que les gusta precio a 89.90 este también vamos a ir buscando los precios ahí están viene con el fantasmita y miren esto de jurassic world son coleccionables ve para los chicos que les gustan los dinosaurios está el mundo jurásico vienen esos personajes y el más grande que vi es este miren blue el velociraptor ahí está 474 también hay estos juegos de hot wings de lo que es de diseño de mario bros está luigi está don king con está josh y también está la colección de batman en sus diferentes diseños este 19 90 robin también hay accesorios también de batman también en esta marca lo que estoy estoy 30% de descuento en estoy estoy 30% de descuento en esta marca barbie en sus diferentes presentaciones y en esta marca barbie en sus diferentes presentaciones dreamtopia como a sus alitas de princesita de mariposita de sirenita la pequeñita más sirenitas a 109 con 90 más de la barbie barbie bañándose el color regal también está a 40% de descuento en la marca barbie y también muñecos de lo que son los trolls ahí están los trolls de la marca trolls de la película trolls a 99 90 bien más parte de lo que es juguetería accesorios también hay novedades en mini mouse a 34 90 esta cajita coleccionable de frozen 2 ahí está elsa y ana con sus diversos vestidos están nos cuentan un poco su historia a 229 y esto de las disney princess pero con ropa de la actualidad a 89 90 también hay otras super hero girls ahí está en sus diferentes diseños vamos a ver el precio donde está el precio por ahí estaba creo que todo está de descuento pero hay que revisar siempre la etiqueta a ver esta de la marca my little pony a 39 90 en rosadito amarillito cada uno viene con su set que puede ser un peine una vinchita unas florecita unos lentes y está con su cabellito de diferentes colores algunos que tienen más accesorios cuesta un poco más 99 90 este que son líder pony con combinaciones de accesorios y otros personajes a 79 90 y de las disney la frozen 2 ahí están las muñequitas para niñas como si fueran bebitas no qué bonitas ven a 129 las de bella rapunzel la sirenita también hay este kit de mini está 59 90 que viene con sus accesorios también mickey a 29 90 que viene en su carrito ahí está está el carrito de fórmula estilo hot winds a 59 90 y ahora sí vamos a ver un poco más de estos bebitos a 189 ahí están de la marca toy story a 79 solas recuerden ver siempre el descuento que aplica sobre la etiqueta base hay de todo en juguetes está de place gold para los más pequeños de paul paul tron 20% de descuento muy bonito los juguetes ya se acerca de navidad así que tienen que tener ante sus juguetes por las ofertas y vamos a subir a lo que es decoración en cuanto a lo que es navidad miren qué bonita han colgado las luces miren acá el reno todo natural se ve adornos en dos por uno ahí están se ve un efecto de navidad no colgadas las lucecitas 50% de descuento en todos los árboles ahí están este de pino estilo rosadito con verde y blanco ahí está con verdecito este con casitas que viene con rojo y verde que viene con sus ardillas ahí están sus estrellas hechas por uno mismo super grandes super divertidos para los chicos para que se puedan entretener pueden poner también sus manualidades sus propias bolitas hechas por ustedes ahí están muy bonitas estas decoraciones artesanales adicional 95 por ejemplo un poquito carolina pero hay que venir los últimos días para ver si hay promociones más aunque hay dos por uno así que revisen bien hay algunos que convienen otros que no tanto pero bueno siempre venir para ver los diseños que están en tendencia este pino a 699 por ejemplo por ejemplo es medio lila rosado fucsia y este estilo golden plateadito con sus esferas super grandes las piñas pintadas de dorado este pino por ejemplo a 699 vienen con flores ahí están este pino a 399 pino jackson coronas de puertas también ahí están a 29.95 también están las botitas que ahora vamos a ir viendo de papá noel verde y rojo hace 59.95 2 por 1 en lo que es flores también así que revisen siempre las flores panetones 1 por 29 y 2 por 49 ahí están panetones ripley qué tal la latita me gusta muy bonita la latita navideña está de la marca gloria dolci dice qué bonito ve la latita está muy bonita esta es la del reno bonita también panetón gloria dolci también hay pijamas vamos a ir a la sección de ropa pijamas de los looney tunes está de box boni de taz son pijamas cortas vamos a ir viendo ahí está a 79.95 y las medias tripak a 59 ahí están medias de la marca index en forma de huevito en forma de paltita ahí está con puntitos con tortugas tiburones muy bonitas sus medias y eso es todo chicos no se olviden de comentar suscribirse darle me gusta si les gustó el vídeo y les dejamos nuestras redes sociales aquí abajo así que prepárense para la navidad bye